Hola, soy Carolina del Departamento de Aprendizaje Temprano de las Escuelas Públicas del Condado de Guneb. Los seguimos extrañando, espero que se encuentren bien y que sigan realizando las actividades que les hemos podido mandar de videos y actividades para hacer en casa para que el aprendizaje continúe y que estén realizando esas actividades en una manera familiar, juntos, donde todos puedan participar. En el día de hoy vamos a leer otro libro, así que padres, llamen a sus niños para que podamos empezar nuestra lectura. Ok, el libro se llama La Semilla de Zanahoria y la traducción en inglés es The Carrot Sea y en español La Semilla de Zanahoria. Como el libro pasado que leímos que era también de una semilla, ¿se acuerdan de ese libro que hicimos? Que fue una semillita que era pequeñita, pequeñita, que se convirtió en una flor inmensa. Ok, continuamos nuestro libro también esta semana con semillas y este es de la zanahoria. Y podemos darnos cuenta también porque en el título, si ven el color del título, es naranja. ¿De qué color es la zanahoria? Padres, pregúntenle a los niños si han visto una zanahoria y de qué color creen que es. Exacto, es naranja, de color anaranjado. Otra cosa importante o interesante de este libro es que este libro fue hecho hace 60 años. Es un libro muy antiguo que todavía sigue siendo un clásico de la lectura infantil, que es bien interesante. Ese dato me pareció. Ok, el autor de este libro se llama Ruth Cross. Recuerden que es importante siempre mencionar a los niños quién es el autor y el ilustrador de los libros. El ilustrador, como dijimos antes, es la persona que dibuja y que hace las ilustraciones de los libros. En este caso, el ilustrador de este libro es Crockett Johnson. Es el mismo que hizo los dibujos, si ustedes miran, si les parece familiar. Son los dibujos de un libro que leímos en las clases de Play to Learn en octubre, que se llama Harold, el niño del crayón morado. Es el mismo ilustrador y en ese caso, este persona, Crockett Johnson, fue el que ilustró y escribió ese libro que leímos en octubre. Que era un niño, que se trataba de un niño con una imaginación y una creatividad excelente. Ok, entonces hoy vamos a leer, como dije, The Carrot Seed. Recuerden, padres, de mostrarle a sus hijos la portada del libro, la contraportada, el frente, la parte de atrás, el título. Ok, vamos a ver de qué trata este libro. Ya sabemos que es de una semilla, ¿no? Y que la semilla es de zanahoria. Ok. Un niño plantó una semilla de zanahoria. Ustedes pueden ver bien aquí, ¿sí ven? La semillita, o sea que él ya abrió el hoyo con la pala y iba a plantar su semillita. Y su madre llegó y le dijo, oh, me temo que nada va a brotar. ¿Sí ven? ¿Sí ven el niño como la mira? Ok, padres, en este momento, pregúntenle a los niños, ¿qué creen que la mamá está tratando de decir cuando dice, me temo que no va a brotar nada? O sea, me temo, ese sentimiento, temor. ¿Ustedes creen que la mamá tiene susto? No. En este caso, el temor de la mamá es más como preocupación, porque ella cree que tal vez la semilla no va a brotar. Ok, les digo, vamos, sigamos. Luego el papá le dice, me temo que no va a brotar. Es la misma preocupación que su mamá también tenía. Y le están diciendo al niño, no creía, como que no creemos que vaya a brotar nada. Pero él los mira, no más. Ok. Luego, su hermano mayor le dice, no creo que nada vaya a brotar. Él igual los mira, muy confiado y seguro de sí se ve. Miren la foto. Todos los días, el niño quitaba la mala hierba alrededor de la semilla y rociaba el suelo con agua. ¿Sí ven? Quitaba la mala hierba. ¿Ustedes se acuerdan? Padres, pregúntenle al niño la historia pasada que hablamos de la mala hierba, que es una planta que sale muy fácil y que evita que las semillas crezcan. Entonces, por eso es importante cuando plantamos semillas, estar pendiente de la tierra, quitar esa mala hierba y rociar con agua para que nuestra semilla crezca. Vamos a ver qué pasa. Pero nada brotaba. El niño sigue esperando. Nada brotaba. Pasaban los días. Él miraba. No veo. Miren la cara. Ok. Nada salía. Todos pasaban y le decían, nada va a salir, nada va a salir. Pero él se ve muy seguro de que algo va a pasar, si lo ven en la cara de él. Y el niño continuaba quitando la maleza todos los días y rociaba su semillita diariamente con agua. Porque es muy importante rociarlas, ¿no? Para que puedan crecer. Y de pronto, un día, ¡Oh! Ustedes que ven ahí. ¿Sí ven? Parece que algo está saliendo. El niño está, ok, de pronto emocionado. De pronto, ¿qué pasará? Vamos a ver. ¿Ustedes qué creen? Padres, pregúntenle a esos niños. ¿Ustedes creen que sí va a salir algo? ¿Que sí va a haber una zanahoria? Miren la sorpresa. ¡Wow! Una planta grandísima salió. La planta de la zanahoria. ¿Sí ven tan grande que está? Entonces, la zanahoria crece hacia abajo. Está debajo de la tierra. Y esa es la parte que nos comemos. Y la parte verde es la que sale. La zanahoria es muy buena para los ojos. Es un vegetal. Que es bueno para que los niños coman. Es muy saludable. Miren la cara. Está feliz. Miren. ¡Wow! Y lo que dice. Tal cual como el niño pensaba que iba a pasar. Él sabía que una zanahoria iba a brotar. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Padres, lo importante de este libro, me pareció a mí, es la persistencia. Que el niño, independientemente de lo que los papás le dijeran o su hermano le dijera y lo que ellos pensaban, de que nada iba a salir, el niño insistió y él sabía y estaba seguro de que la zanahoria brotaría. O sea, que es una muy buena enseñanza de que la perseverancia sirve. Y que es muy importante seguir, insistir y tratar. Así nos digan o crean que no va a pasar algo. Pero si estamos seguros de que sí va a pasar, entonces insistir y seguir. Y ser positivos. El niño nunca se desmotivó, nunca fue negativo, nunca dijo, ¡ay, no, no me va a salir nada! Al contrario, él seguía insistiendo, quitando la mala hierba, rociando su tierra con agua. Y mire la sorpresa tan linda. Fue una zanahoria gigante. Que no creo que se la vaya a poder comer, le va a tocar compartir con sus familias. Ok, padres, muchas gracias por este tiempo que nos han dado. Y esperamos que sigan practicando la lectura con sus hijos. Acuérdense de una manera cercana. La conexión física es muy importante. Y recuerden que ustedes son los primeros y mejores maestros de sus hijos. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.